Hola Gracias Hola 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 Ya pasó el y ruiz De todos los grandes La música están explorada, en casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está explorada, ¿viene penta, papá? ¿Esta es una GoPro? ¿Cómo es la GoPro? ¿Cómo es la GoPro? Está para ti. ¿Quién es la GoPro? Está mirando esto, está mirando lo que funcísico. ¿Está muerdo el principio? ¿Cómo es lo que pasa? Ah, de ahí, de la Canaria en moto. ¿Cómo es la de una vuelta? ¿De una vuelta? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!